Esto es motivo de alegría, motivo de celebración al recibir nosotros 1.5 millones de vacunas Sinovac. Seguimos trayendo también todos los ministros necesarios para poder aplicar las vacunas lo más posible. Y hacemos un llamado a todo el pueblo dominicano a que a partir de mañana asistan de manera masiva a aplicarse su primera dosis o su segunda dosis en todo el territorio nacional.